No se creas tan importante Edel Muñoz, chiquitito Me anda faltando una peda que engana conmigo A festejar que la tóxica ya ha despedido Ya me he quedado contigo de inseguridad Decidamos que la vida es tan despedida Que eso se va bien Y me he quedado sacudida y furro pa' delante Sé que oportunidades, sólo me hay bastantes Y me he quedado sacudida y furro pa' delante Y me he quedado sacudida y furro pa' delante Y me quedado sacudida y furro pa' delante En el tiempo de despedida y furro pa' delante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!